Ay, qué suerte tan negra y tirada es la mía Al haberte encontrado a mi paz una vez Tan contento y feliz que sin ti yo vivía Cuando yo ni siquiera en tu nombre soñé Que destino fatal me persigue y me guía Quien camina mi vida donde hay el dolor Si el amarte es tan solo continua agonía Yo maldigo la vida y maldigo el amor Yo no sé qué misterio se encierra en tu vida Lo que jamás he podido tu amor comprender Y ya tengo mi fe y mi esperanza perdida Aunque digas mil veces que me has de querer Para qué me creería en tus ojos de fuego Para qué me creería en tus besos de amor Sin tus besos me diste el veneno malevo Y el fulgor de tus ojos quemó mi lucio Tiempo aquel tan alegre de mi primavera Cuando ni una tristeza mi vida turbó Tantos años pasados cual dulce quimera Sin ningún desengaño mi vida pasó Hasta que una mañana fatal en mi vida Que el destino te enviara mi suerte a cambiar Pues al verte sentí que tu imagen querida Ya jamás de mi mente la habría de borrar 坏 mil veces que mi amor S Gracias.